Qué trance bandita, bienvenidos al primer concurso de ASCO Queremos que tú diseñes el logo de ASCO Para que esté por las próximas dos semanas en nuestras páginas Así que al tiro banda Los ganadores se decidirán entre los likes y lo que el consejo de becarios ASCO concluya El premio para el primer lugar será un kit ASCO Que incluye lo siguiente ¡Claro que sí! Una foto autografiada por nada más y nada menos que la sicaria de los memes El mini póster del amo y señor Jesús La bolsita de té autografiada por nuestra suculenta maritejo de rubias Y por si fuera poco, absolutamente todas las pegatinas coleccionadas de ASCO Los ganadores serán anunciados este jueves 24 de agosto a las 6 en punto ¡Pra, pra, pra, pra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!